Es una peña organizada por la Escuela de Quinoterapia Alandar, se va a realizar en el Salón 9 de Julio, el viernes 28 a las 21 horas. Trataremos de ser puntuales o con un margen de 15 o 20 minutos, porque realmente hay muchos números, hay un ballet también, un ballet muy importante en donde hay como 90 integrantes, así que bueno, como para que todos trabajen tranquilos. Estaría Leo Lencina, que fue alumno de la escuela, Luciana Lizardo, Kunfi Girao, Manuel Córdoba, Franco Tevez, el trío Siriri y el ballet Jorge Newbery, que ese tiene 90 integrantes, adultos, jóvenes y niños. Así que Franco Tevez de Brinkman, algunos chicos de los que nombré son de Suardi, la mayoría son de morteros y bueno, y el grupo este, trío Siriri, que es la primera vez que va a actuar y lo va a hacer en nuestra peña. La finalidad es el consumo, que nos consuman ahí todos los productos que vamos vendiendo, porque después te voy a comentar para qué sería destinado esto. Sí, todos precios muy accesibles, las entradas 50 pesos anticipadas y 60 pesos en boletería. Vamos a vender choripán, empanada y torta frita. Y después todo tipo de bebida. ¿Cuál va a ser el destino de los fondos recaudados en este evento? Sí, primero de todo es nuestra norma de, con todo lo que estamos haciendo, cubrir los honorarios de los terapistas, que no es poco, es más o menos como unos 30 mil pesos por mes de honorarios. Y después, bueno, estamos destinados a, estamos construyendo un Zoom que consiste en dos consultorios como para brindarle un poquito más de comodidad a los chiquitos, a los papás y a los terapistas. Por supuesto que vamos muy lento con esa construcción, pero bueno, ya llegamos al techo. Y así que, bueno, de a poquito lo vamos a lograr. O sea que todo este dinero que va ingresando también se destina para esa finalidad. Más allá de este evento, también hace bastante tiempo que siguen con las actividades de la Feria Americana. Exacto, sí, realmente esto es un éxito. No pensábamos que nos iba a resultar de tal forma. Este año hace de marzo que estamos instalados acá, por eso de que siempre lo digo y lo vamos a seguir diciendo, de que estamos muy agradecidos al doctor Conti porque este nos está prestando su local. Y bueno, y realmente con la colaboración de la gente en donación de ropa y con la colaboración de la gente también que viene a comprar, es como que realmente lo recaudado es neto. Así que bueno, estamos realmente muy contentos y muy conformes. Y bueno, y pensamos seguir, mientras que no nos pidan el salón para desocupar, y bueno, pensamos seguir trabajando con esto. Los horarios son horarios comerciales, de mañana de 8 a 12 y a la tarde de 4 a 8 de la tarde. ¿Recordá dónde está ubicada la feria? La feria, bueno, estamos en Boulevard Belgrano. Poseemos, bueno, muchísima ropa, muchísima ropa nueva, donada por los negocios, que eso es muy importante. Y la ropa que nos dona la gente también, lo traen en muy buen estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!